Y estos son los recuerdos UB.A. Estaba Y bien hecho en la sala Para toda la de su vida Para que vean el tiempo junto Oh, oh, oh Hey Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Al lado donde yo vivo Hay una chica graciada Pero que mala suerte el saber Que ella es señora casada Pero que mala suerte el saber Que ella es señora casada Esta es tu versión Vivo solo pensando Que ella ya tiene dueño Pero la sigue amando Porque siempre la sueño Sufro el saber que nunca parré Quiero saber que si la amaré Olvídate 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 de mi mujer Este día yo quiero llorar Esta noche yo quiero tomar Olvidarme de tus besos malditos Olvídate 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 que un día te quise Olvídate 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 que un día te quise No sufriré No sufriré No sufriré No lloraré Por tu amor Por tu amor Que me pagaba tanta No sufriré No lloraré Por tu amor Por tu amor Que me pagaba tanta Olvídate que un día te quise Olvídate que un día te quise Tú lo real Estar mal Y lo vendaría otra vez ¡Vámonos! Que déjenme llorar Esta malga tristeza Hoy va de mi alma Con la calma Mira mi vida Envuelto en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Me escapa la tristeza, invade mi alma Me da la calma, mira mi vida Envuelto en lágrimas sufriendo tanto por tu querer Y cuando te vayas, no voy a llorar mi cara No lloraré por tu querer, siempre te vas en el sol de ser El tiempo borra toda pasión, y yo me conto que olvidaré Y me necesito rencor por ti, hasta el final yo sé perder Mi corazón se me es perdonar, mi rito adiós y fatalidad Angustia llego en el alma, no quiero perderme así No quiero ni recordarte, pero no puedo y no sé por qué Por ti se amargó mi vida, y nada me importancia Y al recordar todo lo que fue, en mi solo hay dolor Por ti se amargó mi vida, y nada me importancia Y al recordar todo lo que fue, en mi solo hay dolor Un día tú me dejaste llorando por tu cariño Y desde entonces en mi vida, así no solo martirio Jamás pude imaginarme, que un día tú me dejarás Y que en mi pecho clavarás, el darlo de tu desdén Y que en mi pecho clavarás, el darlo de tu desdén Y seguimos, más pegados que nunca, y arrasando con todo Club A, Esclama, óyelo bien Y yo que tanto quería, vivir solo un mar amante Hoy siento que por odiarte, mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte, y ya no volveré contigo Hoy siento que por odiarte, mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte, y ya no volveré contigo No siento que por odiarte, mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte, y ya no volveré contigo Prefiero muerte a llorarte, y ya no volveré contigo y ya no volver contigo, y ya no volver contigo, y ya no volver contigo.